¡Suscríbete! 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 mi nación. Escuchame, la esencia de Guaguantó. Caballero, la ruta, menta y amando. Lo que quiero es rico soy. Escuchame, la esencia de Guaguantó. El 3, Charlie Rodríguez. Tresita de Pacheco, de los compadres. Tez con la de 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 los compadres. El 3, Charlie Rodríguez. Secuente de energía y la del de la 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 de las, la del Dec . Principalmente la del 4, Charlie Rodríguez. Tez la energía de Guaguantó. Tres New York. Y suке de crecimiento de los compadres. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Oye cómo baila, comito un baíto Oye cómo baila, comito un baíto Pero qué rico y sabrosito Oye cómo baila, comito un baíto Oye, en Panamá se goza, qué lindos son los pollitos Oye cómo baila, comito un baíto A mí me gusta bailar con una panameña En un solo ladrillito Oye cómo baila, comito un baíto Oye, mira cómo baila, comito un baíto Oye cómo baila, que venga la rumba Comito un baíto Que yo me quedo en Panamá bailando con ese pollito En un rinconcito de neje Oye cómo baila, comito un baíto 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 Oye, desde que a Panamá me puse a bailar estos pollitos Oye cómo baila, comito un baíto Hay tumbaíto para gozar, tumbaíto para bailar Cosa buena Oye cómo baila, comito un baíto Oye, tumbaíto Peter Conde Rodríguez Oye, tumbaíto un baíto Oye, tumbaíto un baíto